donde logramos la captura de dos delincuentes, dos actores criminales que venían generando temor y zozobra aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja a través de los diferentes hechos relacionados con el tema de homicidio. El primer capturado es Carlos Alberto Flores Mejía, de 26 años de edad, conocido en el mundo delincuencial como alias Goku y alias Búcaro. Este sujeto sería el dinamizador de los diferentes hechos relacionados con el tema de homicidio aquí en nuestra jurisdicción y Cristian David Suárez Sánchez Rentería, alias El Paisa, de 18 años. Es de resaltar que con estas dos capturas, unas capturas muy importantes, con estas dos capturas podemos establecer y lograr esclarecer mínimo unos seis hechos de homicidios que se venían presentando aquí en nuestra ciudad, Distrito Especial. Dentro de los últimos hechos que podemos esclarecer con estas capturas, es el hecho sucedido el pasado 25 del mes de julio en el sector del megacolegio, donde nos asesinan una persona, nos hieren a otras tres y posterior, días después, se produce el deceso de una de las personas que estaban heridas.